Hola, voy a aprender a hacer tres en seis pasos. R y yo... A... R y yo... Configurar la junta. Cuadrado blanco a la derecha. R va en el centro del tebrero en la pasta frente a su color. Porque... La reina... No hablo español. Uno. Dos. Juego de peones. Juego de peones. Juego. Tres. Y caballo. Juego. Juego de peones. Y al fil. Oh. Cuatro. Y... Cinco. I'm missing a piece. Y seis. Y reina. Same color. Same. Esto es como mi papá enseña a niños a jugar al ajedrez. Si aprender en pequeños pasos, es más fácil pensar en por qué se está moviendo cada pieza. Comienzo con un juego completo puede provocar movimientos habitarios. Movimientos reflexivos son mejores. Si muevo aquí, ¿qué será de mi oponente hacer? Estoy bien. Gracias. Gracias.